¿Veis diferencia de color? ¿Veis? Me he puesto esto a posta para el vídeo, ¿eh? Me lo he puesto a posta para que veáis la diferencia de color. Sí, ayer me quemé. Bueno, trabajadores, rojo, blanco, negro, me da igual. La cuestión es que hoy os tengo que dar mucha información, tengo que enseñaros muchas cosas, tengo que opinar sobre muchas cosas y hacer suposiciones sobre muchas cosas que se han mostrado ayer. Porque ayer se mostró la última expansión, o sea, la próxima expansión de World of Warcraft, que se llama Legion. Así que como que no quiero hacer el vídeo súper largo porque tengo mucho que decir y si voy lento al final esto durará una hora, hay mucha información, hay muchísima información. Así que vamos a empezar por el orden lógico que sería, pues, ¿qué es lo primero que ves cuando anuncio una expansión? Los vídeos, ¿no? Así que vamos a empezar por los vídeos, vamos a analizarlos más o menos por encima y luego pasaremos a la información que se dio en esta Gamescom, porque se anunció en la Gamescom la expansión, en la Gamescom. En inglés y por tanto he ido leyendo en páginas a ver qué detalles nos han revelado ya Blizzard y no se guarda para la Blizzcom, porque en la Blizzcom van a soltar muchos detalles. Por posibles conflictos de copyright no voy a reproducir los vídeos aquí, además de que serán muy largos de ver, así que os pondré el enlace debajo para que podáis entrar a verlos directamente. Yo voy a comentar por encima. El primer vídeo que vemos en orden lógico sería el vídeo, el avance de la cinemática, en el cual podemos ver a Gul'dan, ¿no? Después de este final en Warlords of Draenor, que, bueno, para quien no lo sepa, al final de la última raid, lo que pasa es que después de invocar a Archimonde por parte de Gul'dan, Archimonde es derrotado, le lanza un hechizo a Gul'dan y lo empuja hacia un portal mediante el cual se lo traga y desaparece Gul'dan. Nadie sabe qué ha pasado con él, ¿no? Por tanto, parece ser que en este vídeo, ¿vale? Estas partes sí que os las voy a poner, espero que no os las de copyright, porque se me pusieron unos pelos como escarpias. Ya está, paro, paro. O sea, cuando te ves ahí iluminándose todo esto de Ilidan y la musiquita de fondo, que es la de Ilidan de Worldcraft 3 y de The Burning Crusade, tío, te emocionas que dices, Ilidan, tío, Ilidan otra vez, que mira que ya había rumores. Pues, Ilidan, señores, Ilidan resucita de alguna forma, ¿vale? Ilidan está vivo. Que eso, ya de hecho lo comenté en un podcast de hace muchos años, creo que hace dos años o por ahí, comenté en un podcast que Blizzard dijo que tenía idea de resucitar a Ilidan porque no le gustaba cómo habían dado fin a ese personaje, ya que era un personaje muy icónico como Arthas, y pensaban que no habían, digamos, no habían aprovechado realmente todo su potencial y que se arrepentían de haberlo matado. Y de hecho, eso pasó hace ya años, creo que se lo dijeron en una conferencia sobre Ralph Blitzking y Cataclysm, o sea, hace ya muchos años. Y al final, pues parece que han querido hacer eso y resucitarlo. Bueno, el segundo vídeo que subieron es, digamos, un repaso al... es un previously Warlord to Travel, en el revés, es un repaso de todo lo que ha pasado en la historia en Warlords of Draenor para la gente que no ha jugado o que no ha visto vídeos. Es un vídeo que voy a durar dos, tres minutos, os lo recomiendo que lo veáis, lo pongo abajo también. Como os digo, es un repaso, pero solamente utilizan, digamos, escenas de vídeo in-game que se han publicado, que aparecen en Warlords of Draenor, que os lo recomiendo si queréis jugar a Legend, que miréis este vídeo, ya que os resolverá algunas dudas por encima, más o menos, ¿no? Y entonces ponemos el vídeo importante, el vídeo que nos cuenta de qué tratará la expansión, ¿no? Un vídeo in-game, como suelen hacer, que empieza... pues todo el vídeo es una voz en off de Khadgar contando, más o menos, lo que está pasando en Acer... o sea, lo que va a pasar en Acerod, mejor dicho, pero bueno. Y empieza con un plano de Karazhan, que ya es sospechoso, ¿no? Yo cuando vi esto dije, hostia, Karazhan, digo, igual aquí pasa algo importante. Durante todo el vídeo no veremos nada más de Karazhan, pero he leído que dice que parece que Karazhan sí que va a cobrar protagonismo, que puede ser que veamos a Wrathion, señores, a Wrathion que lleva desde el mob sin aparecer, ¿no? Desde crímenes de guerra, mejor dicho, desde el libro. Puede que veamos a Wrathion por estos lares. En el vídeo podemos ver a... 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 a Khadgar... Sí, a Khadgar la podemos ver en... en Karazhan. Bueno, vemos a la invasión de demonios y aquí es donde muestran la información clave. Nuevo continente, islas abruptas, islas quebradas, islas rotas. Tenían muchos nombres, pero bueno, lo que han querido utilizar es islas abruptas, que también era... también estaba utilizado antes. ¿Qué son esas islas? Pues ya os lo comentaré después, ¿vale? De acuerdo. Primero analizamos el tráiler. Mirad, fijaos qué hay. Ahí arriba, a la izquierda, porque eso es Dalaran, señores. Es Dalaran, sí. Se ve que mueven Dalaran a las islas abruptas para... y será la ciudad... la ciudad santuario, otra vez, ya no solamente en Rasga Norte, sino también. En esta expansión será una... una... ciudad santuario que de puta madre, ¿sabéis? A mí me gustaba Dalaran bastante. Ahora, los típicos que llamaban a Dalaran en la Garan, pues no estarán demasiado contentos, pero bueno, a mí me gusta. Muchos ya simplemente por esto pensaréis... hostia, van a... van a remasterizar Dalaran, van a volverla a hacer. ¿Por qué? Obviamente, los gráficos de la World, a día de hoy, hay una diferencia bastante visible, ¿no? Pues yo inicialmente pensé que no. Pensé, no, no puede ser que la reformen. Creo más bien que lo que harán es retocar algo, porque obviamente hay cosas que están desfasadas, como algún edificio que igual queda un poco feo y lo van a reformar, o lo puedan rehacer. O cosas que sí o sí tienen que cambiar, como por ejemplo, pueda ser... Si os acordáis, al principio de la World, cuando entrabas a la base, ya bien del alianzo de la Horda, a mano izquierda o todo recto, teníais portales para acceder a los campos de batalla de PvP. Eso luego se cambió, ya que se añadió un menú para esto en la propia World. Por tanto, eso deberán cambiarlo sí o sí en el Dalaran nuevo. No creo que los edificios principales, como pueda ser la Torre Principal o las Murais los reformen. Ojalá, ojalá los reformaran, se viera mejor e incluso ampliar un poco más Dalaran, porque realmente es muy pequeñita para lo que debe ser Dalaran realmente. Pero bueno, muy buena información. Continuamos. Islas abruptas, que ahí tengo mucho que decir, pero luego... Nuevas mazmorras y bandas, que esto no es una información que sorprenda. Nuevo sistema de honor, ojo con esto, porque es la primera vez que parece que vayan a cambiar un poco el sistema de PvP que lleva estancado desde The Burn in Crusade, que siempre es lo mismo. Bueno, en Cataclip le añadieron las VGR, ¿no? Que más o menos cambió un poquitín la cosa, pero casi casi que era lo mismo, ¿no? Conseguir honor, conseguir puntos de conquista y, no sé, esto parece que vaya a cambiar un poco. Y ojo, ojo porque en todo lo que vamos viendo de vídeo, estamos viendo la crematoria y fijaos en el arma del DK, en la empuñadura. ¿No os recuerda algo esa empuñadura? Ahí estamos. Ahí es donde quería llegar. Armas, artefacto. Vemos a una Tauren blandiendo el martillo maldito de Dral. Pues sí, parece ser que tendremos un... en esta expansión desaparecerán, digamos, el loteo de armas, parece ser. O sea, según he leído, igual no tenemos a nivel máximo en la raid tanto loteo de armas nueva. O sea, tanto no habrá ninguno, parece ser. No será en plan, pues tengo un arma de nivel de objetos 650. Pues mira, va a salir un Star Knight, nivel 670, vamos a cambiar. No. Será en plan ir mejorando a esta arma mediante diferentes cosas que luego trataremos, que tampoco sé demasiada información. Y podemos mejorar el aspecto físico de esta arma y sus características. Y además que podemos blandir armas pues legendarias, ¿no? Armas súper famosas como puede ser el martillo maldito. Ya se ha visto también la crematoria para el paladín. O sea, irán por clases, obviamente, martillo maldito chamán, crematoria paladín. Por lo que parece ser también podremos reforjar parte de la rota Agonía y Descarcha. Por eso los de cada tendrán la empuñadura de la Agonía y Descarcha. Y bueno, y cada clase un arma diferente. Lo que solamente se han mostrado unas cuantas irreconocibles que digamos del lore, pues estas tres son las más reconocibles. Aunque la Agonía y Descarcha, si no te fijas demasiado, no parece la Agonía y Descarcha. ¿Veis? Aquí tenemos otro que parece ser que es un bastón de mago. La crematoria, chavales, la crematoria. Y bueno, sedes de clases, señores. Parece ser que cada clase podrá acceder a un lugar específico, a un lugar, digamos, que solamente trate de esa clase. Por ejemplo, un paladín podrá acceder solamente a esta especie de Catedral de la Luz. Otros, si yo soy un deca, por ejemplo, no podría, no podría, hostia, hicimos un deca, ¿sabéis? No podría entrar ahí ni ninguna otra clase. Los chamanes igual pueden tener una cueva y solamente pueden entrar a esa cueva los chamanes. Serán en plan Ciudadela, o sea, parece ser que de alguna forma se podrá mejorar o cambiar algo, no me queda claro. Pero será en plan Ciudadela solamente que no estarás solo, sino que tendrás a más gente de tu misma clase. Guerreros, pues guerreros. Magos, pues magos, ¿sabéis? Será una forma, digamos, en el lore de reunir a todas las clases para combatir mejor a la Legión Ardiente, ya que es un enemigo, bueno, es de los enemigos, el enemigo más peligroso del mundo de Azeroth a día de hoy. En cuanto a ejército me refiero, no a un solo enemigo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? Cazador de demonios, señores. Esto lleva reclamándole a la comunidad desde tiempos inmemoriales, desde Burning Crusade, que la gente quería al puto cazador de demonios. No es una clase que yo tampoco tuviera ganas de ver, pero, pero hostia, es algo que lleva tantos años que la gente lo quiere ver, que sale ahora, y es que me parece incluso irreal, ¿sabéis? O sea, sí, señores, cazadores de demonios, luego hablaremos de ellos, luego hablaremos de ellos, pero, pero vamos, brutal. Bueno, y al final simplemente, pues, es un trozo de lore, un poquito de lore, que Khadgar va a avisar a Varian y a Anduin, o sea, me entormenta, de que la Legión ha regresado. Cosas importantes aquí a remarcar, aparte del guiño a WorldCast 3, ¿no? Que aparece Khadgar se transforma, o sea, en un cuervo se transforma en humano, como al principio de WorldCast 3. Tenemos a una cara, una cara renovada de Varian, se ve mejor, igual, no sé, igual cambian el modelo un poco y cambian la cara, porque la cara está disfasada. Y tenemos a un Anduin que ya ha pegado un poquitín más el estirón, y ahora mola, mola bastante más, la verdad. Bueno, vamos a empezar por la página principal, por la página esta de, de la oficial de Blizzard, ¿no? Que mola una barbaridad, el video aquí en medio, con los cuernos y tal. Vale, antes de continuar, dejad que os aclare una cosa, ¿vale? Que mucha gente aún no, he visto comentarios que no termina de pillar, ¿vale? Esta expansión, ¿vale? La temática principal de esta expansión, como os digo, Guldan ha sido atravesado el portal este, y parece que la Legión, de alguna forma, ha enviado a Guldan a nuestro Azeroth, ¿de acuerdo? Que hay mucha gente que se piensa que es un Azeroth alternativo, al igual como Draenor alternativo. No, salimos de esa mierda de... es que a mí no me gusta esa historia de una, no sé qué alternativo, por el hecho de que si continúan, si hubieran continuado esa temática, todo es en plan más relleno de lo que a priori pueda parecer, ¿no? Por tanto, no. Guldan alternativo ha llegado a nuestro Azeroth, al Azeroth original de nuestra línea original, o sea, al que conocemos todos de toda la puta vida, ¿de acuerdo? Allí, de alguna forma, ha conseguido contactar con, digamos, donde está Eilidan, donde están los restos de Eilidan, que supuestamente, como veremos más tarde, parece que Majev, digamos, lo encerró para que sufrieran sus restos, no sé qué parida, y como veis en el vídeo, pues, digamos que lo resucita de alguna forma, que, como os digo, más tarde veremos que no tiene demasiado sentido. Total, que Guldan lo que hace después de esto es llegar a la tumba de Sargeras, que ojo con esto, porque lo que quiere Guldan, el original, el que está muerto de nuestra línea temporal desde que empieza la primera guerra, es encontrar esa tumba de Sargeras, porque según le dicen, dentro hay un artefacto que le dará mucho poder, que al final, pues, se vuelve en su contra, ¿no? Y muere allí Guldan. Tengo más spoiler, ¿no? Pero bueno, venís a eso. Así que, total, que al final, el Guldan alternativo consigue la misión inicial del Guldan... O sea, el Guldan alternativo al final consigue la misión del Guldan original, que es encontrar esa tumba y abrirla. Lo que hace es, al abrirla, es que empiece la invasión de la Legión Ardiente a nuestro Azeroth. Así que esta es la línea temática principal de la expansión, que os quede claro, ¿de acuerdo? Y bueno, bajamos y pone, se abre la veda, ¿no? La tumba de Sargeras se ha reabierto y ahora los demonios de la Legión Ardiente entran a raudales en nuestro mundo. Están concentrando todo su terrorífico poder para invocar al Titano Oscuro en Azeroth, y ya han encontrado la clave para que regrese. Ahora que la Alianza y la Horda han sido vencidas, solo tú podrás empuñar los artefactos más legendarios de Warcraft, explorar las ancestrales islas abruptas en busca de reliquias de los titanes y enfrentarse a la Legión antes de que la última esperanza de Azeroth se desvanezca. Prepárate, Alavid, la extinción se acerca. Vale, bajamos y empezamos por la clase héroe, ¿no? El cazador de demonios. Dice, domina a tus adversarios como cazador de demonios, una clase que tiene sus orígenes en los elfos que fueron desterrados por atreverse a tomar los terribles poderes de la Legión. Los cazadores de demonios poseen una movilidad superior y un nivel sobrenatural de percepción, y pueden acceder a poderes prohibidos en momentos de necesidad para transformarse en seres aterradores. La especialización caos te permitirá aniquilar a todo aquel que se cruce en tu camino con abrazadores de ataques demoníacos, mientras que con la especialización venganza podrás enfrentarte a los demonios más poderosos y someterte a un castigo infinito para que sus ataques exalten tu odio. Información. Habrá solamente dos especializaciones, ¿de acuerdo? DPS y tanque. No habrá tres, no habrá dos DPS y tanque, no, porque dicen que si hay dos DPS se pierde la esencia del cazador de demonios, y por tanto tampoco puede haber una de healer, no le pega a un cazador de demonios, es un cazador, ¿no? No un healer. También remarcar que solamente habrá dos clases, dos razas, perdón, disponibles para crearte un cazador de demonios, como son el elfo de la noche y el elfo de sangre, y veis, hostia, me cago en la hostia, yo quería crearme un orco cazador de demonios, un no muerto cazador de demonios. ¿Por qué hostia solamente hay dos? Pues hay dos porque se han centrado en no reventar el lore. ¿Quiénes son los cazadores de demonios? ¿Cómo aparecieron los cazadores de demonios? Digamos que el primer cazador de demonios conocido sería Illidan. ¿Y qué es un cazador de demonios? Pues hay una diferencia entre brujo y cazador de demonios. Un brujo lo que utiliza es magia demoníaca para invocar o para destruir, ¿no? Los cazadores de demonios lo que hacen es que después de la destrucción, después de aniquilar a los demonios, la acumulación de esta destrucción de demonios, han estado en contacto con la sangre de los demonios, que es una sangre vil. Por tanto, lo que hacen es extraer ese poder vil de la sangre y lo usan para potenciar sus habilidades y luchar contra otros demonios o contra quien quieras, ¿no? Por tanto, esas mutaciones, los cuernos y tal, son mutaciones de demonios porque utilizan esa energía, esa esa sangre vil de los demonios para, digamos, para luchar, ¿no? Entonces ahí está la diferencia entre la magia demoníaca y la energía vil que sacan ellos para luchar. Hay que tener, hay que remarcar esto, ¿no? Entonces me diréis, ¿y por qué solamente los elfos de la noche y los elfos de sangre? Pues bien, ¿cómo sabéis? Para explicar esto tengo que, digamos, explicaros el porqué de la creación de esta raza, de esta clase ahora y del porqué de, o sea, entre comillas, ¿cómo empezamos, cómo empezaremos cuando nos creemos la raza, la clase, perdón, joder? Y si realmente hay alguna posibilidad de saber cómo se unen a la alianza y la horda, ¿vale? Por tanto, empezamos por el principio. Por tanto, ¿cómo nos creamos la clase, no? Pues parece ser que, como sabéis, pues parece que seremos Illidari. ¿Qué son Illidari? Illidari son los seguidores de Illidan, ¿no? Por tanto, hace diez años, de acuerdo, que hace diez años será seguramente cuando Illidan entró por primera vez en el Templo Oscuro. Supongo que será ahí, pero que realmente podría ser también en The Burning Crusade, aunque realmente diez años exactos debería ser ahí, que sería en The Frozen Throne, ¿no? Por tanto, diez años antes nos pondremos en la piel de Illidan y veremos cómo envía a unos cuantos Illidari, porque los Illidari no son solamente cazadores de demonios, sino también son otro tipo de demonios que están aliados a Illidan y no la legión ardiente, porque, ojo, Illidan iba en contra de la legión ardiente en The Burning Crusade. De hecho, desde inicialmente ya le toca los huevos bastante Kilda Eden, así que, ojo con esto, porque mucha gente se piensa que Illidan realmente apoya a la legión ardiente porque parece un demonio y tal. Pues no, no es así. De hecho, en The Burning Crusade, quien apoyaba a la legión ardiente era Kaelthas, no Illidan. Illidan iba en su contra. Por tanto, veremos cómo Illidan encomienda una misión a algunos Illidari, entre los cuales supongo que la mayoría o solamente ellos serán los cazadores de demonios, y los envía a una misión al planeta original que cuando Sargeras era bueno, encerraba ahí a los demonios, ¿no? Sargeras pues iba de mundo a mundo y los demonios que encontraban los encerraban en un planeta, ¿vale? Pues en este planeta será en el cual nos envían. Pero ojo porque Sargeras cuando se vuelve malo, ¿no? Hace millones y millones de años libera a esos demonios. Por lo tanto, lo que no sabemos, lo que no sé yo, porque no lo he leído, ¿a qué misión realmente hace 10 años envía Illidan a estos Illidari a ese planeta? Yo supongo que lo que pasa es que cuando llegamos, o cuando llegaron, mejor dicho, los apresaron, supongo, ¿no? Porque habrá demonios allí. Igual después de 10 años, o bueno, o están ahí que no pueden salir, que también podría ser, no lo sé, no tengo ni puta idea. La cuestión de esto es que obviamente envía a Elfo de la noche y a Elfo de sangre, porque estas dos razas son las que se entrenan, o sea, son las que empiezan a ser cazadores de demonios. Me preguntaréis por qué estas y no otras, porque como sabéis Illidan es un Elfo de la noche, tenía vasallos, Elfos de la noche, y además Caeltas se unió a Illidan y por tanto Caeltas tenía seguidores que eran Elfos de sangre a partir de la Tercera de la Guerra, ¿no? Que ya no son Elfos nobles, son Elfos de sangre. Por tanto, encima estas dos razas son vinculantes, ¿no? Tienen una unión bastante grande, entre otros son Elfos, ¿de acuerdo? Y unos provienen de otros, son primos, digamos, ¿no? Por tanto, este es el porqué. Ojo con esto, ojo con el hecho de que estemos en este planeta, en el principio de la creación de los cazadores de demonios, ojo con esto, y os digo ojo porque se ha anunciado que sí, señores, volverán en esta expansión a Lyra y Turalyon, a Lyra y Turalyon. Y digo ojo con esto porque si vamos un poco más abajo, en esta página, veremos aquí una serie de personajes que aparecerán en la expansión. Y entre ninguno de ellos está Lyra ni Turalyon, diréis. ¿Y por qué entonces dices esto con lo otro? Porque, voy a hacer un breve resumen. Lyra y Turalyon eran, bueno, un paladín y una cazadora, ¿no? Que en la Segunda Guerra, antes de que implosionara Traenor por culpa de los portales que había en Erzul, entraron a un portal para salvarse y se fueron a un planeta que nadie sabe cuál fue. Por tanto, desde entonces están en paralelo desconocido. Si no aparecen como protagonistas, que deberían aparecer si aparecen en una expansión, puede ser que los veamos en este flashback de diez años antes, de ver la historia de esos cazadores de demonios, de esos Illidari, puede que estén en este planeta en concreto y los veamos en este planeta en las misiones iniciales, pero no salgan de ahí, simplemente queden como personajes puente que los vemos para una siguiente expansión o para cuando sea, o un parche o lo que sea. Que podría ser, podría ser, porque si no, yo pienso que si aparecen estos dos personajes, deberían ser protagonistas en expansión y no aparecer simplemente, ¿sabéis? No aparecer, vuelven a Ceroth y se quedan ahí en tormenta tocando los huevos, ¿no? No tiene demasiado sentido. Encima si empieza una invasión de los demonios, que es importante, ¿no? Continuamos y tenemos tres, digamos, características de la clase, digamos, de este cazador de demonios, ¿no? La primera nos dice que siendo cazador de demonios tienes habilidades sobrehumanas debido a los poderes de los sentidos de los ojos y tal, ¿no? Y puedes ver bastante bien a los personajes ocultos, por tanto, ojo con los picos y los cazadores invisibles o incluso los druidas feral, ¿no? Y que además puedes ver, puedes ver a través de las paredes. Además, un elemento clave que, digamos, diferenciará a esta clase de otras es la metamorfosis, porque tanto en la rama de DPS como en la de tanque tendremos diferentes transformaciones, no sé si una por especialización, no lo sé, pero que nos transformaremos igual como lo hacía Aidan, ¿no? Nos metamorfosearemos y nos convertiremos en un aspecto más de demonio. De hecho, aquí podemos ver cómo está. Esta es una elfa, ¿de acuerdo? De la noche y un elfo de sangre, que de hecho podemos también observar aquí cómo cuando nos creemos el personaje podremos optar por rasgos de personalización, como los cuernos, ¿no? Típicos de los cazadores de demonios y los tatuajes, además como la venda para los ojos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta elfa transformada, ¿veis cómo es? Que da mucha lástima, da mucha pena, la verdad que no me gusta nada, pero en cambio el elfo sí que está bastante logrado, aunque también hay aspectos por pulir que no me gustan, como las alas, que pueden ser un poco cutres, o no sé, los dedos así en plan arpía no me acaban tampoco, al igual como las pezuñas, ¿no? Pero bueno, es un aspecto más de Nazarecim, ¿no? De señor del terror, que está bien. De acuerdo, otra habilidad es la movilidad sin parar, ya que dice que los cazadores de demonios puedan realizar saltos dobles, irrumpir en los combates y huir de ellos, e incluso desplegar sus monstruosas alas para atacar y sorprender a los enemigos desde el cielo. Vale, hay más información en plan habilidades sueltas que tendrán los cazadores de demonios, pero no os las voy a leer aquí, porque si no, el vídeo se hace, se hará eterno, ¿de acuerdo? Son elementos que igual después cambian. Esto es lo más importante, es lo más reconocible, os he hablado un poco de lo que será el cazador de demonios en cuanto a habilidades, de cómo empezarás tú cuando te creas y sobre todo del lore que tienen estos, que igual luego hago un vídeo también del lore para explicarlo aparte, porque igual hay gente que este vídeo no lo ve y no se entera, ¿de acuerdo? Continuamos y vamos bajando. Blande armas de un poder inimaginable, ¿no? Solo los veteranos más curtidos de Azeroz poseen la fortaleza necesaria para blandir artefactos legendarios contra la legión ardiente. Tu arma mítica aumentará el nivel de nivel contigo y tus elecciones modificarán sus facultades y su aspecto, su sonido y la sensación que transmite en el combate. Personaliza tu artefacto y conviértelo en un instrumento perfecto para la batalla. Con él guiarás a tu facción en las situaciones más desesperadas. Aquí tenemos diferentes capturas de la crematoria, por ejemplo, ¿no? En diferentes skins que podemos ir evolucionando. Digamos que esta es la base, cuando consiguiremos la crematoria, si ves para bien, pues tendrás esta es base y luego podrás ir evolucionando, ¿de acuerdo? Ojo con esto porque en el vídeo anterior hemos visto que el Deka tenía una empuñadura de la agonía y descarcha y aquí vemos que tiene, ¿no? Es una especie de hacha, guadaña, ¿no? Que no es la misma, diréis, pero hostia, ¿no era la otra? Pues sí, aquí hay que remarcar algo. Hay en total 34 artefactos, ¿vale? Estas armas se llaman artefactos, no se llaman espadas ni nada, se llaman artefactos. Hay en total 34, una por cada clase especialización, es decir, por una especialización en concreto. Eso quiere decir que si eres paladín reprensión seguramente tendrás la crematoria, pero si eres paladín holi, o sea, sagrado, no tendrás la crematoria, tendrás otra espada. O si eres paladín tanque, pues tendrás otra cosa. No será igual. ¿Cómo conseguiremos esto? Esto es importante que me lo preguntéis. Gracias por preguntármelo, ¿no? Me doy besitos a mí mismo. Parece ser que vamos a ver el mapa este, que tenéis muchas ganas de que lo abra ya, pero bueno, es el punto siguiente, ¿vale? Lo voy a abrir para explicar solamente esto, ¿de acuerdo? Como veis aquí pone costa abrupta y esto de aquí se llamarán... Bueno, es la costa abrupta, ¿de acuerdo? Parece ser que después, digamos, que el evento pre-expansión tratará de ir aquí a la costa abrupta y de que, bueno, lucharemos contra Gul'dan y los demonios que se ve que empezarán por aquí la invasión, que supongo que será lo que ha salido en el vídeo al principio de todo, que salían así los demonios entrando. Eso será por donde salía en el vídeo, supongo que será esto. Por tanto, lucharemos aquí una lucha brutal contra ellos y, por lo que se dijo, yo entiendo que perderemos esta lucha, que igual caemos al mar inconscientes y que nos despertaremos, supongo que en la Alianza y la Horda, en diferentes puntos, en plan, empezaremos a mirar al cielo, veremos que está todo un caos, que ha empezado la invasión, que la hemos liado, que no hemos parado Gul'dan, que, ¿sabéis? Y empezaremos la campaña por todas las islas abruptas para llegar a derrotar a la Legión Ardiente o impedir cerrar, digamos, la tumba de Sargeras y que no continúe la invasión. Eso es lo que entiendo yo por lo que se ha dicho, ¿no? Más o menos. ¿Por qué os digo esto? Porque se ve que cuando abandonemos esta isla, que será el evento pre-expansión, inmediatamente, enseguida conseguiremos el primer artefacto, dependiendo de la especialización que tengamos. Se da a entender esto. Según dice, el artefacto es un arma caída después de esto, después de la lucha de esto. Ojo con esto, porque el hecho de que tú puedas, como para mí, blandir la crematoria es una patada en todos los huevos. Una patada, vamos, una patada en los huevos que se te mete la punta por el culo, al lore, ¿sabes? Una patada así, al lore. Si blandes la crematoria es como si Tyrion hubiera sido derrotado y tuvieras tú la crematoria, que no tiene lógica, porque Tyrion igual no está aquí, no lo sé. O que, por ejemplo, el chamán podrá blandir el martillo maldito de Illidan. ¡Ay, de Illidan! ¡Hostia, qué liada! ¡El martillo maldito de Thrall! ¿Sabéis? Por tanto, no tiene demasiado sentido. Así que es una patada importante a los huevos del lore, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a aopearlo. Por tanto, tú nada más termines esto, conseguirás tu artefacto, tu espada. Esto lo conseguirás dependiendo de tu especialización en diferentes puntos. Por ejemplo, los paladines de reprensión irán otra vez a la costa abrupta a conseguir la crematoria que estará ahí y no sé por qué, ¿no? Se ha dicho también que, por ejemplo, los deca-escarcha, porque esto será igual deca-sangre, los deca-escarcha irán a ICC a coger fragmentos de la agonía de escarcha y reforjarla para poder combatir contra la región ardiente, que es el arma que aparecía en el vídeo. Por ejemplo, el mago tienes a otro sitio, el monje a otro y el cazador, que es este arco de aquí, pues a otro. Después, estos artefactos sustituirán a las armas de las expansiones. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que si tú antes ibas a una raid, ¿no? Mira, tengo una espada de nivel 630 de objeto. Y luego vas a otra raid y dices, hostia, esta raid es más chunga, he conseguido otra espada de nivel 650 de objeto. Y dices, hostia, pues esta es mejor, me la cambio, ¿no? Pues esto desaparecerá. Ya no irás loteando armas, sino que irás mejorando este arma-artefacto que tendrás desde el principio de la expansión, ¿no? Por ejemplo, supongo que eres un paladino, tienes la crematoria. Empiezas una crematoria, empiezas a mejorarla. La mejora es con mejoras que vas a ir encontrando haciendo misiones, haciendo mazmorras, raids, de todo, ¿de acuerdo? Prácticamente de todo vas mejorando esta espada como tú quieras, ¿no? Al ir mejorándola, aparte de aumentar las estadísticas o más cosas, que no se sabe exactamente qué, se puede mejorar también el aspecto visual, de ahí a que cambie la skin, ¿no? Que sea en plan así, tureno, ¿no? En plan como la normal, pero más marmorona, ¿sabéis? No solamente eso, sino que además se podrán mejorar aspectos visuales como los de los ataques, como por ejemplo, han puesto un ejemplo de que tú puedes hacer, por ejemplo, una tormenta dividida con el paladín y al cabo de dos segundos la propia crematoria vuelve a repetir una tormenta divina. No sé si le hechizo y vuelve a hacer daño o simplemente es algo visual, no lo sé, pero se irá mejorando, se irá mostrando más cosas sobre esto, supongo que en la BlizzConn. Pero vamos, que es un punto a tener en cuenta y creo que han hecho bien en implementar este sistema, ya que sí que se varía un poco, ¿no? El típico, la típica forma de lotear armas por raid y ya está, ¿no? Y encima, pues yo qué sé, están guapas, están bastante guapas. Encima habrá muchas armas, ¿eh? 34 por especialización y luego que cada una se pueda cambiar el aspecto porque, ¿sabéis? Estos se lo han currado, se lo han currado. Bajamos y continuamos a lo más importante, explora las islas abruptas. Porque claro, tío, ¿qué es lo más importante de la expansión? El nuevo territorio para explorar. Te aguardan las islas abruptas, epicentro de la invasión demoníaca y tierra repleta de maravillas ancestrales, con frondosos bosques colosales, sierras y ciudades de los elfos de la noche más antiguas que la civilización humana. No obstante, aquí también acecha el peligro. Los sátiros Drogbar y Kevaldir, malditos, vagan por las islas junto al errante ejército de la legión. Para superar estas amenazas, controlarás una sede única para la clase de tu personaje y dirigirás a tus seguidores en la búsqueda de los pilares de la creación. El secreto de la salvación de Azeroth... ¡Ojo con esto último! Pilares de la creación. Parece ser que dentro de las islas abruptas encontraremos los pilares de la creación que utilizaron los titanes para empezar a dar forma a Ceruz cuando llegaron. Están aquí en las islas abruptas, empezaron por aquí, por el centro. Y los encontraremos estos pilares y serán parte esencial del poder derrotar a la legión ardiente. Muy importante con esto, muy importante, porque es que la temática de los titanes continúa expansión con expansión. Algún día los veremos, algún día los conseguiremos ver. Abrimos el mapa, ¿de acuerdo? Abrimos el mapa y vemos la costa abrupta, que es lo que os he dicho antes. Vemos a Dalaran aquí, que como os digo, la llevarán volando aquí. Y ojo, que no se me olvide, que he leído que a Jaena la expulsan del Kirin Tor y pasa a ser Khadgar el líder del Kirin Tor. Por eso se vuelve otra vez neutral, ya que será la ciudad santuario. ¡Ojo con esto! Que me encanta, porque quien se merecía el título era Khadgar. ¡Hostia! No me compares. Jaena será muy buena, ¿vale? De acuerdo. Pero no me compares a Jaena con Khadgar, tío. Khadgar... Y tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco zonas, ¿de acuerdo? Cinco zonas que ahora os hablaré de ellas, porque cuando yo vi ayer la expansión, enseguida me hypeé porque pensé, ¡Hostia! Pues veremos aquí en Azhatar, veremos... No, de hecho yo os dije que una expansión posible sería las islas abruptas, ¿no? Las que había junto con las otras islas que estaban escritas en el lore. Parece ser que igual para estirar más el chicle y sacar más expansiones en diferentes islas. Igual han dicho, pues vamos a, digamos, a utilizar de comodín una zona escrita en el lore para crear más. Eso es lo que parece que han hecho, ¿no? Porque de aquí, lo único, digamos, lo único que existía antes del lore, ¿vale? Sí, eran las islas abruptas, pero dentro de estas islas abruptas, pues, lo que se entendía que estaba Suramar, que era la antigua capital de los elfos de la noche, antes de la explosión del pozo de la eternidad, y diferentes islitas que iba, que digamos que hizo elevar de fondo del mar Gul'dan para encontrar precisamente Suramar, que es donde estaba el ojo de Sargera, bueno, toda la pesca que enterró Aewyn, ¿no? Por tanto, eso es lo que se entendía de lo que visitaba Según World Chaos 3. ¿Aquí qué han hecho? Pues realmente no sé muy bien ahora, porque claro, estas zonas no pueden ser que estuvieran bajo el agua, ya que hay civilizaciones, ¿de acuerdo? Hay Braikus, a ver no sé qué. Así que igual lo que elevó Gul'dan fue solamente Suramar, ¿de acuerdo? Bueno, y Aewyn, y lo otro ya estaba fuera. Igual fue aquí Aewyn, elevó Suramar y luego volvió a sumergir. Esto habrá que verlo, a ver si los pican en la expansión, pero claro, no es exactamente igual como estaba escrito en el lore, porque esto es nuevo, ¿de acuerdo? Por tanto, Asuna es nuevo, Valsharag es nuevo, Monte Alto es nuevo, Tormenheim es nuevo y Costa Abrupta, pues no lo sé, porque estas islas parecen que sean las islas abruptas de Warcraft 3, aunque no sé, no son ni de coña. Pero os leo una pequeña descripción de cada una de las zonas, ¿de acuerdo? Valsharag es una de las nuevas zonas por largo tiempo olvidada, una del druidismo y ahora en peligro. Tendremos que entrar en la pesadilla Esmeralda para poder detenerla antes de que entre en nuestro mundo. Tormenheim, aquí encontramos a los Vrykuls que abandonaron Rasga Norte hace miles de años en busca de una tierra sagrada. Descubriremos zonas increíbles y sabremos más sobre el origen de las Valkyr de Aisilvanas y Kevoldir y lucharemos con el rey dios Vrykul, el cual y sus esbirros son ahora parte de la legión ardiente. Atsuna, representa los huesos de la antigua civilización de los elfos de la noche. En esta zona lucharemos en una carrera contra la reina Asiara y sus esbirros por el control del pilar de la creación en la zona. Suramar, esta zona tiene una nueva raza de elfos provenientes de la antigua raza. Han vivido aquí por 10.000 años y han prosperado gracias al uso de sus habilidades mágicas. Ahora se han unido a la legión ardiente y poseen una de las reliquias que necesitaremos. Monte Alto, el punto más alto de las Islas Abruptas donde encontraremos las criaturas más poderosas de las mismas, Hogar de los Taur en Monte Alto, y guardianes de la reliquia de Khad Grodh. Solo los más grandes y fuertes criaturas sobrevivirán aquí. Y Dalaran, la ciudad de los magos, Issa de Kirin Tor, se moverá a las Islas Abruptas y será el lugar de encuentro principal de la expansión. Antes de pasar a lo siguiente en el mapa, os quiero mostrar otro mapa que me mostraron en la propia Gamescom y que cambia ligeramente al mapa que podemos ver en la página oficial. Como es este que estamos viendo, está todo igual, lo que aquí vemos que esta parte que aquí... Que vemos que estos pequeños trocitos que vemos aquí, aquí no son trocitos, sino es un puto continente, es un puto trozo super grande de tierra. Y diréis, ¿qué coño es esto tal de la nada? Pues no lo sé. No lo sé por qué es tan grande y en el mapa oficial que han puesto en la página oficial es más pequeño. No tengo ni idea. Ojo con esto porque igual nos la meten doblada, porque en WOD nos la metieron doblada, porque en WOD vimos en Draenor, de acuerdo, Draenor que conocemos, y vimos a la parte norte un trozo así de tierra, una isla así, y yo pensé, hostia, pues será un contenido de expansión, porque no sale en el mapa, o sea, salía en la BlizzCon, pero no salía en el mapa oficial que pusieron en... o sí que salía, no me acuerdo, pero que era en plan que no dijeran información sobre ello, ¿no? Después salió en la expansión, este mapa desapareció, ¿no? Entonces claro, la gente pensó, pues será contenido que igual meten después en el parche, pero no, es que no nos la metieron doblada, porque encima Selva de Tanan no estaba disponible, también el mapa estaba oculta, y encima había una misión, había un mapa específico para la horda de inicio, ¿no? Y un mapa específico para la alianza cuando se iniciaba, por tanto había realmente una zona menos por facción, porque no había misiones ahí, tenías una zona menos, que era la Selva de Tanan, y encima la zona esta, que teóricamente la gente pensaba que aparecería en partes futuros, no apareció, o sea, nos la metieron doblada, pero vamos, que lamentable, ¿no? Pero lo siguiente, lamentable no, lo siguiente. Y luego tenemos este otro mapa, de acuerdo, que está en plan, en colores más planos y tal, que quiero que os fijéis en esto de aquí, ¿de acuerdo? Archerus o Arkerus, Arkerus digo yo siempre. Señores, esto de aquí, Arkerus es, señores, sí, es el bastión de los DK, ¿de acuerdo? El figurat ese que estaba flotando en las misiones iniciales de los DK, que igual pienso yo que sea la sede de los DK y que lo han, digamos que Arkerus se ha movido hasta las Islas Abruptas, que sería lo más lógico, ¿no? Esto junto que, como que parece que todo lo mostrado es de Paladino y DK, puede que, puede que haya otra vez algo del lore de DK, porque lleva el lore de DK estancado desde la World, ¿de acuerdo? Así que no sé. Blizzard, por favor, petición de Prince Jaume, si, vamos a ser, si los DK tienen buena sede en Arkerus, refórmalo, ¿vale? También es verdad que aquí hay trozos de tierra, que realmente no parece que sea esto Arkerus, ¿no? Pero no sé. Pero si le decís la base, por favor, refórmalo, porque dentro da mucha lástima, da mucha lástima, se ve muy mal. Y además las abominaciones esas, tío, es que son, son tíos, tienen cuatro polígonos, tío. Mira puntos lo bien que se ve en Heroes of the Storm. Cámbiame el modelo, tío, cámbiame, por favor, por favor. Bueno, continuamos, bajamos y llegamos a la parte que os interesa más, ¿de acuerdo? Que es, que es esta de aquí, los personajes principales, un mundo dividido, héroes y villanos. ¿Cuáles serán los héroes y cuáles serán los villanos, no? Porque yo igual, le doy aquí y decís, villano, pero yo no lo tengo tan claro. Y os voy a decir por qué no lo tengo tan claro. Volvemos para arriba, que yo aquí, esto es un caos, tengo tanta información en la cabeza que no sé por dónde empezar. Vale, de acuerdo, no os he hablado de las raids, ¿de acuerdo? Se han anunciado, no voy a hablar de las mazmorras específicas, porque si no se hace súper largo el vídeo. Sí que os voy a hablar de una solamente, que es Eye of Ashara. Se ha anunciado una mazmorra que se llamará como, teóricamente, se iba a llamar la expansión, como muchos pensábamos. Esta mazmorra no será de Ashara, o sea, no aparece de Ashara, pero sí que será temática naga, ¿de acuerdo? Eye of Ashara. En esta mazmorra encontraremos a una devota de Ashara, un naga, una naga. Pero seguramente no veremos Ashara, o si la veremos será una aparición estelar y ya está. ¿Qué me hace pensar esto? Pues que mi teoría de que quieren aprovechar el otro contenido base del lore para más adelante es la correcta, ¿no? En plan, utilizo parte del lore antiguo para crear una expansión totalmente nueva con contenido inventado. Que realmente todo es inventado, aunque la gente siempre se basa en el tema de que si no salió antes en el lore, ahora se lo han inventado. Cuando realmente ese lore inicial también estaba ni inventado, ¿no? Por tanto, igual, luego sacamos otra expansión que sí que trata sobre Ashara, sobre Nazhatar, sobre, por ejemplo, Cultiras. ¿Me entendéis? Esto me hace pensar en una cosa en concreto. Primero, que Ashara no va a aparecer, ¿no? Ni Ashara ni Neptuno ni tal. Es una expansión más destinada a la legión ardiente. ¿Quién puede aparecer entonces de boss final? Vale, un segundo. Primero, ¿qué raids habrá inicialmente? Habrá dos, ¿de acuerdo? La primera raid será una parte del Sueño Esmeralda. Sí, señores, entraremos al Sueño Esmeralda. Concretamente, entraremos a luchar contra la Pesadilla Esmeralda. Como boss final tendremos a Xavius. Sí, Xavius estaba ya muerto. Pausa también. Xavius fue un elfo de la noche que, digamos, un llegado, digamos, de Ashara en la época antes del Pozo de la Eternidad, antes del colapso. Que, digamos, que le habló a Xavius de Sargeras. Por tanto, fue, digamos, el vínculo inicial. O sea, un hijo de puta. Y era un alto nato, ¿de acuerdo? Total, que al final acabó en la Pesadilla Esmeralda. Y, bueno, se convirtió, perdón, antes también en un sátiro. Fue un primer sátiro. Y acabó en la Pesadilla Esmeralda. Marfujón en un libro, en Tempestiles, si no recuerdo mal, derrota a Xavius. Ahora, pues, qué mejor forma de resucitar a un personaje que estaba muerto que uno que muere en un libro, ¿no? Que la mayoría de la gente ni se entera. Pues ese estaba muerto, pues ahora está vivo otra vez. Así que, bueno, en esta raid, pues, entraremos en la Pesadilla Esmeralda y mataremos a Xavius. La segunda raid, la segunda raid parece ser que sea una raid de elfos, no de orcos. Que supongo que será la raid que estará aquí en Suramar. No lo sé seguro, ¿de acuerdo? La raid de la Pesadilla estará aquí, en Valshara. Por tanto, en esta raid, derrotaremos, si no eres, a Gul'dan. Por fin lo mataremos. Después de todo Wod, podemos matarlo aquí. No sé si será el boss final, pero sí que sé que lo derrotaremos. Entonces, diréis, y entonces, después de esto, ¿qué pasará, no? Pues si seguimos con la temática de Wod, que solo habrá una raid, solo habrá una raid más después de esas dos iniciales. ¿Qué será esta raid? Pues hay una posibilidad que sea en Zoth, como os digo. Pero, después de ver esta expansión, pues igual le pega más que derrotemos a Enzoth, por ejemplo. En una expansión que se centre en Asshara, en Azhatar, en Osnaga y tal. Pero al mismo tiempo, si nos, digamos, si seguimos el orden lógico de dioses antiguos en las expansiones, le toca a esta. Pues para los que no sepan esto que... Para quien no sepa de qué estoy hablando, pues escuchadme ahora, ¿vale? De acuerdo, por ejemplo, en Ego Classic apareció Zetún, ¿no? Expansión, que o sea, sí que había dioses antiguos. De Bonin Crusade, no había. Wolk y Oxaron, sí que había. Cataclism, no había. Mob y Sharj, sí que había. Wod, no había. Por tanto, es expansión, sí, expansión, no. Cuando hay un dios antiguo, ¿no? Sí, no, sí, no, sí, no. Wod no tuvo, por tanto, esta expansión debería de tener dios antiguo. No sé yo, no sé yo si se cumplirá o qué pasa, ¿de acuerdo? Por tanto, una posibilidad es que esté en Zoth. Yo me lo guardaría para la expansión de Azshara, que sería ideal, sea lo adecuado. Pero bueno, veremos. En el caso de que no fuera en Zoth, yo he estado pensando a ver cuál podría ser el boss final. Y solamente estaría aquí un personaje, Kil'jaeden. Sargera no vamos a verlo. O sea, digamos que lo que están intentando ahora mismo los demonios cuando empiezan la invasión es invocar a Sargera, es igual como pasó en la Guerra de los Ancestros. Pero no vamos a verlo. Está súper claro que no vamos a... A Sargera ni de coña vamos a verlo, ni de coña. Total, que yo pienso que estará Kil'jaeden. Veremos si se cumple o no. Ahora sí, volvemos a bajar y empezamos aquí. Mayef Canto Sombrio. Claro, si vuelve Illidan, vuelve Mayef, ¿no? Pero... ¿Es buena o mala? Porque hay gente que ve a Mayef y dice ¡Hostia! Era la que perseguía a Illidan. Illidan es malo. Mayef es mala. ¿Pero Illidan es malo? ¿Mayef es mala? Espera, espera. ¿Cómo? ¿O Mayef es buena? No lo entiendo. Os lo explico. Primero leo Mayef, ¿vale? Dice... Si los vigías son infames entre los elfos de la noche, Mayef Canto Sombrio es una leyenda entre ellos, famosa por su extraordinaria habilidad para capturar cualquier tipo de enemigo. Seguió el rastro de Illidan, tempestir al traidor, hasta el templo oscuro en Terrayen. Detrás la derrota de Illidan, Mayef apresó a los seguidores que sobrevivieron, los Illidari, y juro que nunca permitiría que los vilificados cazadores de demonios volvieran a acampar a sus anchas. Vale. Lo primero que vemos es que han actualizado el modelo, pero se nota bastante la diferencia gráfica. Os pondré también el modelo viejo al lado para que veáis bastante bien la diferencia, para que comparéis. Y os digo por qué pienso que... Bueno... Primero os digo, Mayef, digamos que derrotó a Illidan, y a partir de ahí, digamos que empezó su locura, porque llevaba tantos años persiguiendo a Illidan, que ahora no tenía nada que hacer, y empezó su locura. De hecho, la última vez que la vemos, es en un libro, si no recuerdo mal, de cataclism, de pre-cataclism, que de hecho asesina a Elfas de la noche en Darnassus, y es expulsado, o se escapa, no me acuerdo. No, sí, creo que Harrod, su hermano, la salva, porque está a punto de... O sea, en lucha contra Malfurion y todo, y está a punto de matarlo y todo, y huye. O sea, realmente esta es mala inicialmente, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿por qué digo que Illidan... Espera que ponga la imagen de Illidan... Bueno, la pongo después, después, iremos uno a uno. ¿Por qué digo que Illidan será bueno? O sea, ¿será bueno o no? Puede ser bueno, que yo no lo sé, no soy formación oficial, no lo sé, es una suposición mía, ¿de acuerdo? Vale, como os he dicho antes, mucha gente pensaba que Illidan estaba con la Legión, cuando realmente sí me ha estado en contra, solo digamos que sí que están con la Legión en Warcraft 3, pero a regañayentes, digamos, ¿no? Por tanto, Illidan en Black Temple va en contra de la Legión, y no quiere estar... De hecho, quiere derrotarla, lo que quiere es derrotar a la Legión Ardiente. Claro, el hecho de que los Illidari se unan a la Alianza y la Horda, da a entender, y suma puntos, de que Illidan se une a nosotros, ¿no? Porque, hostias, o sea, si empieza una invasión de la Legión Ardiente, Illidan va en contra de la Legión Ardiente, ¿cómo hostias va a ser Illidan un enemigo? No, es que no tiene sentido, y encima, si los Illidari, los cazadores de demonios de Illidan, se unen a nosotros, ¿me entendéis? O sea, no sé, no sé yo cómo ir a la cosa, igual sí que es un enemigo, Guldan lo ha... Jonquina le ha dado un poco de droga, se ha vuelto malo, no lo sé, pero, inicialmente, para mí inicialmente, Illidan es el bueno y me lleves la mala, ¿sabéis? Para mí inicialmente es así, veremos luego cómo será. Vamos a por Xavius, ¿de acuerdo? Tiempo A, Xavius aterrorizó a Zeroth, de tal manera que casi hizo añicos los muros que separan la realidad de los sueños. Sus maquinaciones terminaron con su derrota, pero se le ha dado otra oportunidad para vengarse, cómo no. Ahora, Xavius lidera la conquista de Bal-Sharag, donde el contaminado árbol del mundo, Shaldrassil, extiende la corrupción de la pesadilla esmeralda con un ejército de sátiros viles a sus órdenes. Xavius no parará hasta aplastar a todo aquel que se oponga a la legión. ¿Vale? Modelo, pues bien, no me lo imaginaba así, pero que bien, bien, está bien. Anduin, antes de nada, como ya visteis en el, como ya habéis visto en el vídeo, a DJ evolucionado, ahora es más mejor, más mejor, más mayor, aquí da un poco de pena el modelo, lo que en el vídeo salía de puta madre, así que supongo que aquí dan pena a todos, porque también, Katgar se ve un poco raro, así que bueno. Dice Anduin, heredero del, heredero del trono de Ventormenta, es un joven muy sabio para su edad, son varios, son varias las veces que ha recurrido a la diplomacia para poner fin a los conflictos y ha inspirado hasta, hasta a su aguerrido padre para deponer las armas en aras de la paz. No obstante, la diplomacia tiene su límite y hay villanos con los que no se puede razonar. La legión ardiente amenaza con aniquilar a Ceroth y Anduin descubrirá el auténtico precio de la paz. Y si está dispuesto a pagarlo. De acuerdo, continuamos. Maestra de las mareas, Atisha. La reina Azshara, antigua líder de los ancestrales elfos de la noche, gobierna a los Naga con autoridad suprema. Sus siervos se cuentan por millares, pero de entre ellos pocos son tan fanáticos como Atisha. Su reina se designó para dirigir un enorme ejército Naga hacia Asuna, donde se rumorea que hay una reliquia de poder de los titanes, largo tiempo perdida. Nada se interpondrá entre Atisha y su objetivo, ni los espíritus malditos de los elfos de la noche que deambulan por esa región, ni las tropas de la horda y la alianza que se concentran en las islas abruptas. Como veis, el modelo también es nuevo. Y os digo que es nuevo porque mucha gente no lo sabe, pero Azshara, ¿de acuerdo? Hizo una aparición estelar en Cataclism, en Costa Oscura, en una serie de misiones. Y el modelo que utilizaba, como era una aparición estelar, pues no hicieron uno específico, pero el modelo que utilizaba era el modelo original de Basir, ¿no? Que salió en The Burning Crusade. Por tanto, se veía fatal. Ahora, pues, esto será un boss seguramente, esta cosa, y la han actualizado, y os pongo al lado también, pues como era antes el modelo de Naga, en plan, en plan, Azshara, ¿no? Gen Kringri, señores, vuelve su historia, y un modelo nuevo. Que ahora mola, tío, está todo guapo, así de Gen Kringri, ¿eh? Ahí, se parece a Reynor, mirad la cara, tío, se parece un puñado a Reynor. Pues dice que durante los últimos años, el veterano gobernador de Gilneas ha sufrido muchas desgracias. Su hijo y su nación cayeron ante la reina Alma en penas silvanas y los renegados, y casi perdió su humanidad a causa de la maldición wargen. Sin embargo, a pesar de todas estas tragedias, Gen ha hallado fuerza y coraje, y está decidido a luchar con uñas y dientes contra cualquier enemigo que amenace a la alianza. O sea, la historia de Gen con los renegados parece que continúa en esta expansión después de Cataclismo, que se paró desde Cataclismo. ¿Por qué lo digo? Porque Silvanas vuelve en esta expansión, vuelve a cobrar protagonismo. Como veis, le han cambiado un poco la ropa, en plan, para que no sea igual siempre, ahora en plan en ropa más de batalla, pero aquí da bastante lástima. No sé cómo la veo yo, pero no me gusta nada. No me gusta, no. Igual dentro del juego como lo más. Como digo, aquí no sé cómo han hecho los personajes, que son raros a la hora de verlos. Dice así, dice, la despiadada líder de los renegados es una formidable campeona de su pueblo, pero en la invasión de la legión ardiente, la dama oscura corre un riesgo extremo. Si Silvanas cae, su muerte será el comienzo de una eterna condena. Lo único que la separa de su fatal destino, no con sus valkyr, aunque son pocos los esp... Mentira. Lo único que la separa de su fatal destino son sus valkyr, aunque son pocos los espíritus guardianes que quedan para apoyarla. Su destino pende de un hilo, y Silvanas debe decidir hasta qué punto está dispuesta a proteger a su pueblo, y qué es lo más valioso para ella, su gente o su propia alma. Tenemos este personaje que a priori puede parecer que es un mindundi, pues una mierda que no voy ni a leer, pero ojo, léela y verás qué pasa aquí, ¿no? Se llama Dargrul el Infrarrey. Dice que durante siglos, las tribus Tauren y Drogbar de Monte Alto vivieron en paz, pero poco después de la llegada de la legión, un líder de Drogbar llamado Dargrul el Infrarrey acabó con la armonía y robó el martillo de Khadgorod, o sea, Khadgorod, creador y moldeador del mundo, el que le dio el poder a Nelthion, a la muerte, un poderoso artefacto protegido por los Tauren Monte Alto. El Infrarrey piensa servirse del terrible poder del martillo para tomar el control de Monte Alto, así que... Tócate los huevos un poquitín, ¿eh? Khadgar dice... Antes que nada, Blizzard, gracias por continuar con Khadgar, por continuar dándole protagonismo, porque este personaje se lo merece, ¿eh? Gracias. Dice... A pesar de que no pudo impedir que Guldan abriera la tumba de Sargeras y la legión volviera a irrumpir en Azeroth, Khadgar está decidido a hallar el modo de volver a sellar el portal y frustrar la invasión de la legión. ¿Sabe qué? Para conseguirlo, necesitará unir a los mayores campeones de Azeroth bajo la causa y hacer frente a aquellos que se oponen a formar una coalición arriesgándose a acabar destruidos a manos de los demonios. Guldan Guldan no debe lealtad a nadie salvo a sus amos de la legión ardiente. En Draenor, el ambicioso brujo, Orko estuvo a punto de someter a toda su raza bajo el yugo de los demonios. Aunque sus planes fracasaron, Guldan sobrevivió y la legión lo exilió a Azeroth, desde donde abriría un portal que permitiría a la entrada de un monstruoso ejército invasor, algo a lo que ni la Horda ni la Alianza se han enfrentado jamás. Y sí, llegamos al último, a Illidan. Después de la caída del Templo Oscuro, el cuerpo del señor de Terrayende, Illidan Tempestida, desapareció. Nadie sabe el verdadero destino de los restos de Illidan, pero la leyenda cuenta que la celadora Mayer Canto Sombrío tomó su destrozado cuerpo y lo llevó a la bóveda de los celadores para que los restos del alma oscura de Illidan sufriera por el resto de su sentencia eterna, junto a sus seguidores, los temidos Illidari, la justicia que se servirá para siempre. A ver, no sé yo realmente si fue así, supongo que sí, que Mayer se lo llevó allí, pero no sé cómo lo encuentra Gul'dan ni qué. ¿De acuerdo? Parece ser que igual la legión ya dice que está ahí, pero ¿qué sentido tiene que Gul'dan libera a Illidan? ¿No? Si Gul'dan es aliado de la legión y Illidan no. No, es que no lo entiendo. No, no lo pillo. ¿De acuerdo? No lo pillo. Como siempre os digo, si alguien tiene alguna teoría o sabe una información verídica que han dicho que yo no he leído, que me escriban los comentarios, por supuesto, claro. Estoy sudando como un puto cerdo, ¿sabéis? O sea, aquí hace una calor brutal. Bueno, la cámara, la otra cámara se me peta de vez en cuando y ahora ya no graba más. O sea, no puedo despedirme otra vez con vídeo, así que lo estoy grabando desde el móvil en plan informal, así que espero que no os siente mal. Bueno, os he dado toda la información que he encontrado, seguro como hay tanta, seguro que me he dejado algo. Lo que ya me he dejado, dejadlo en los comentarios, si otra gente puede verlo y puede enterarse de otras cosas que igual no he dicho, aunque eso... Y además, si tenéis otras teorías sobre, digamos, cómo se desarrollará la expansión esta, también dejadlo en los comentarios para que la gente, digamos, opine y realmente vea diferentes puntos de vista, porque una cosa es lo que digo yo y otra cosa es lo que podáis decir vosotros, es que hay muchos enterrados también del lore, ¿de acuerdo? Así que nada, yo creo que aquí cierro el vídeo, ¿de acuerdo? Si hay más información, como os digo, os subiré más información, pero a día de hoy, que es viernes, son las 5 de la tarde, no he encontrado nada más. ¡Ojo! Sí, mentira. Con esto me despido. Parece que la rama de especialización del cazador supervivencia, ¿de acuerdo? Pasará a ser una rama cuerpo a cuerpo, con mascota, o sea, bastante guay, y así digamos que hay más diferencia entre ramas. Y después la rama de demonología del brujo, pasará, o sea, la metamorfosis se eliminará para, digamos, diferenciar más alguno entre brujo y cazador de demonios, que es algo también a tener bastante en cuenta, ¿de acuerdo? Así que nada más, me gusta, si te ha gustado este mega resumen de toda la información, no resumen tampoco, de toda la información que ha salido, suscríbete si quieres ver más vídeos de este estilo, y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo.